Y de inmediato nos vamos con María Jiménez a información de último minuto. Muy buenas tardes, Boris. Se genera importante información a propósito del trabajo permanente de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. La reunión que se ha desarrollado y las cifras actualizadas las ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, el doctor Jorge Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. Una herramienta fundamental, su uso de manera permanente cuando sea necesario estar en un espacio público, caminar por las vías públicas, utilizar el transporte público. Una medida muy importante que ayuda a evitar la transmisión persona a persona del COVID-19 es el uso del tapabocas. Y luego vamos a hablar un poco más acerca de las muy contundentes pruebas que tenemos de que el uso del tapabocas es fundamental para la prevención de la infección por COVID-19. Hoy acaba de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate a la Infección por COVID-19. Esta Comisión Presidencial que de manera permanente está evaluando la situación, el desarrollo del trabajo contra la epidemia, contra el virus aquí en Venezuela. Es un trabajo que dirige personalmente el presidente Nicolás Maduro y que está basado en cuatro elementos fundamentales. La cuarentena social, voluntaria, radical, que debe cumplirse, que debe mantenerse, que debe sostenerse. Ha sido un esfuerzo gigantesco de todo el pueblo de Venezuela para cuidarse y para cuidar a quienes lo rodean. Para que en este momento en el cual estamos en una etapa crucial de combate contra el virus, cualquier aflojamiento en las medidas que hasta ahora hemos venido cumpliendo pues dé al traste con un trabajo tan importante. En segundo lugar, el despistaje. Somos de los países de América Latina y el Caribe el que más pruebas por millón de habitantes realiza y por eso nos permite dos cosas. Por una parte, hacer el diagnóstico, buscar al paciente infectado y de esa manera prevenir, impedir que esta persona infecte a otras personas, porque este es un virus que tiene un altísimo grado de transmisibilidad. Y en segundo lugar, si nosotros logramos captar, si nosotros logramos atender al paciente infectado más rápidamente, en unas etapas más tempranas de la enfermedad, entonces también prevenimos o instalando la terapéutica correspondiente, prevenimos que vaya a empeorar o vaya a complicarse el cuadro de este paciente. Así que el despistaje amplio, personalizado en todo el territorio nacional es sumamente importante. En tercer lugar, la capacidad instalada, la infraestructura instalada con más de 23 mil camas de hospitalización para atender a las personas infectadas por COVID-19. Y aquí hay que agregar la nueva infraestructura instalada en este mes de mayo para atender a los con nacionales que están regresando de países vecinos, como es el caso de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Chile y de Perú. Esa infraestructura nos permite atender, sí, a aquellos con nacionales que vienen huyendo de la terrible situación en que se encuentran Brasil, Colombia. En estas horas, entre ayer y hoy, explotó estos países de Sudamérica en cuanto al crecimiento de las infecciones y de los fallecimientos por COVID-19. Bueno, lamentablemente, es un caos lo que está ocurriendo en Brasil, principalmente en el norte de Brasil, que es la zona que limita con Venezuela. Hay un crecimiento exponencial de pacientes también en Colombia, en Chile, en Perú. Y eso es una situación que nos obliga a ser mucho más cuidadosos. Así que, a la infraestructura hospitalaria que ya había dispuesto el presidente Maduro para atender los casos de infección por coronavirus, está instalada también una infraestructura con personal militar, con personal de salud, con personal de atención logística, para que los con nacionales que regresan cumplan sus 14 días de cuarentena en esos Paxi, en esas zonas establecidas en las fronteras, en el estado Táchira, en el estado Apure, en el estado Zulia, en el estado Bolívar. Eso es fundamental y luego vamos a ver por qué. En el día de hoy, 22 de mayo, debemos reportar 8 nuevos casos de transmisión comunitaria. Fíjense la importancia de las nuevas medidas que se están tomando en este mes de mayo para prevenir, para impedir el crecimiento exponencial de los nuevos infectados por COVID-19. Es el hecho de que la gran mayoría de los pacientes que estamos teniendo y atendiendo en este momento no son casos de Venezuela, no son casos de transmisión comunitaria en Venezuela. Son pacientes importados, es decir, virus importados de Colombia, de Brasil, de Chile, de Perú, de Ecuador. Tenemos entonces 54 casos en las zonas limítrofes, en las zonas fronterizas, donde por contacto internacional son 10, y vamos a conversar sobre esto también, y provenientes de Colombia, 42, y provenientes de Brasil, 2. ¿A qué nos referimos con 10 de contacto internacional? Estas son las personas que están atendiendo a los con nacionales que vienen de estos países limítrofes, donde ya el virus explotó, ya hay un desaforado crecimiento de infecciones, ha sido reportado en las últimas horas, en el caso de Brasil, de Colombia, de Chile. Si no estuviéramos atendiendo a los con nacionales que regresan de Colombia, de Brasil, de Chile y de Ecuador, entonces estas personas que básicamente son personal de salud, personal de seguridad, efectivos de las policías, efectivos que atienden la logística, personas que atienden también las recreaciones de los con nacionales, y que no están cumpliendo con los protocolos establecidos para impedir la infección. Ayer el presidente hizo un llamado muy enérgico para que se cumplan. Está la dotación suficiente en los hospitales Sentinela, en los CDI, en el personal que hace el despistaje amplio y personalizado, y en el personal que está en las zonas fronterizas atendiendo los cordones sanitarios. No se justifica que haya personas que son recreadores y que estén infectados por COVID-19, o policías que estén ayudando al resguardo de la seguridad en esas zonas, en esos espacios destinados para la cuarentena de los con nacionales que regresan y resulten infectados por COVID-19. Muchísimo menos personal de salud. Insistimos, ya vamos a ver por qué estamos siendo nuevamente enérgicos en este llamado que hizo ayer el presidente Maduro. Insistimos en que deben cuidarse. Las personas que están allí dispuestas, trabajando arduamente, 24 por 24, también tienen que cuidarse a sí mismas para poder seguir cuidando a las personas que están atendiendo. No puede ser que tengamos, como estamos teniendo, casos de personal de salud, de personal de seguridad teniendo infección por COVID-19. Fíjense que de los 54 casos importados, y fíjense cómo contrasta, ¿no? Bueno, siete veces más, respecto a los casos nacionales, que son ocho, siete veces más casos importados o por contacto internacional. Afortunadamente, estos casos los tenemos en las fronteras, y allí van a estar cumpliéndose en cuarentena para romper en los Paxi, en las zonas especialmente establecidas, para establecer estos cordones, para determinar estos cordones sanitarios, para impedir que estas personas después vayan infectando en las zonas en que residen. Fíjense que 42 provienen de Colombia, ingresaron por el estado Táchira y por el estado Apure, dos provienen de Brasil, y diez son contactos con algunos de estos que están ingresando desde nuestra frontera. Solo ocho casos por transmisión comunitaria. Y continuamos con el tema que es, hoy por hoy, el principal desafío que presenta la Comisión Presidencial para el Combate contra el Coronavirus, y todo el pueblo de Venezuela. El principal desafío es tratar de que no venga, con nuestros con nacionales que están regresando, la curva exponencial de Brasil, la curva exponencial de Colombia, la curva exponencial de Perú, la curva exponencial del Ecuador. Porque si no atendemos y cuidamos esa situación, estamos corriendo un riesgo muy importante. Porque Venezuela es el único país del mundo que en los actuales momentos está presentando este fenómeno, esta situación. Somos el único país del mundo que en las últimas semanas ha recibido 47.123 con nacionales huyendo del coronavirus, huyendo de la xenofobia, huyendo del odio, huyendo de la miseria, y huyendo del hambre, a la que estos países, que además están basados en el egoísmo, sus gobiernos, están basados en la mezquindad, en la falta de solidaridad, pues no están atendiendo a su gente, pues no están pendientes de que si una persona se infectó, si no se infectó, de hacer pruebas rápidas, de hacer pruebas moleculares. Si usted quiere una prueba para diagnóstico de PCR, pues tiene que pagarla. Para diagnóstico de COVID, pues tiene que pagarla. Fíjense que 47.000 personas, 47.123 han ingresado por La Guaira, por Vía Aérea, por Zulia, por Táchira, por Apure, por Amazonas y por Bolívar. Siguiendo con el tema de la inmensa diferencia, del inmenso desnivel que hay entre los casos nacionales, cuya curva se mantiene en un nivel de aplanamiento, de tendencia al aplanamiento, y los casos que traen las curvas exponenciales de los países de donde provienen, fíjense que desde el 9 de mayo hasta el 22 de mayo, hemos tenido 556 casos. De estos 556 casos, 441 casos son importados. El 79%, casi el 80% de todos los casos son casos importados de Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Chile. y esta es una lámina harto elocuente. Estos son casos de COVID confirmados. Fíjense cómo Brasil ya superó con creces los 310 mil casos de infección por COVID-19. Es Brasil en este momento uno de los tres primeros países con infecciones por COVID-19. Pero miren cómo está Perú, miren cómo está Chile, miren cómo está Ecuador, y miren cómo está Colombia. Colombia tiene en los actuales momentos 18.330 casos registrados, así como Ecuador tiene en estos momentos 35.306 casos registrados y todos, absolutamente todos, las páginas y los estudios que hacen registros de la evolución de la pandemia en los distintos países señalan que necesariamente tiene que ver un subregistro en Ecuador. Si se calcula que más de la mitad de los habitantes de Guayaquil están infectados y en Guayaquil viven aproximadamente 2 millones de personas, es decir que al menos un millón de personas de Guayaquil solamente se infectó, ¿cómo va a reportar Ecuador? Solamente 35.000 casos. Y miren dónde está Venezuela, con 882 casos hasta el día de ayer. Pero analizando, que es un criterio mucho más certero para comparar países, analizando los casos por millón de habitantes, igual, miren Perú, la curva de Perú de casos por millón de habitantes es casi vertical, es tan exponencial que casi es completamente vertical, que está completamente paralela al eje de las ordenadas. Miren Chile, se disparó Chile en nuevos casos de COVID-19 por millón de habitantes. Ecuador sigue creciendo a pesar de su registro. Miren Brasil, también se disparó exponencial Brasil por millón de habitantes. Y Colombia, que supuestamente venía registrando un número supuestamente controlado de casos, pues tiende también a dispararse Colombia. Miren dónde está Venezuela. Venezuela tiene 31 casos por cada millón de habitantes. Colombia tiene 10 veces más, al menos, casos que Venezuela. ni que decir Perú. Perú tiene 100 veces más casos por millón de habitantes que Venezuela. ¿Por qué me detuve en este planteamiento que estaba haciéndole a ustedes? Porque es el principal riesgo que tenemos en los actuales momentos. Porque es el desafío que tenemos, con el que tenemos que cumplir y que tenemos que atender en los actuales momentos. El presidente Maduro, la comisión presidencial y todo el pueblo de Venezuela, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro personal de salud que está coordinado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, nuestra misión médica cubana, porque tenemos que tratar de manera diferente los dos fenómenos. Hay un fenómeno que es el que ocurre en todos los países. Es, el virus llega y luego empieza a darse lo que se conoce como transmisión comunitaria. Es decir, una persona está en contacto con otra persona porque no cumplió con la cuarentena, porque es familiar de una persona con una infección y así se van dando los llamados casos comunitarios. Pero, Venezuela es el único país del mundo que presenta esta situación actual. Decenas de miles de personas que vienen de países con una altísima incidencia de infección por COVID-19. Así que tenemos que estar muy pendientes de la atención de estos casos y por eso a la infraestructura hospitalaria que ya estaba instalada para atender la pandemia, pues se agrega los cordones sanitarios que ya se establecieron. Vamos a hablar un poco del resumen de estos casos que hay algunos elementos importantes que quisiéramos compartir con ustedes. Habíamos dicho que de transmisión comunitaria son ocho personas. Atención, Estado Delta Amacuro, porque de estos ocho casos de transmisión comunitaria, cinco provienen del municipio Casacoima del Estado Delta Amacuro. y los cinco son personal de salud o personal en relación con la prestación de salud en el Estado del Tamacuro. ¿Qué quiere decir eso? Que el foco principal debe estar alrededor de algún paciente que está hospitalizado o que estuvo hospitalizado o que ingresó y fue hospitalizado y que no se están atendiendo ni cuidando las medidas establecidas en el protocolo de prevención de infección para el personal de salud. Tenemos una mujer de 54 años que es trabajadora de uno de los centros de salud allí en el municipio de Casacoima. Se le hizo la prueba rápida el 18 de mayo y como dio positiva se le hace la prueba por PCR y dio positiva. Está sintomática y está ingresada en el hospital Sentinela. Luego tenemos un hombre de 46 años que es conductor en un establecimiento de salud en el municipio Casacoima. También como a todo nuestro personal de salud de manera permanente le estamos haciendo pruebas rápidas para despistaje encontramos que esta persona dio positivo se aisló se le tomó la PCR y resultó positivo. Está asintomático y está ingresado en el hospital Sentinela de Delta Macuro. Luego tenemos una mujer de 55 años también del municipio Casacoima enfermera se le hizo una prueba rápida el día 18 de mayo dio positiva y la PCR el día de ayer también dio positiva está ingresada está asintomática está completamente aislada. Una mujer de 24 años del municipio Casacoima enfermera que en las jornadas de despistaje con prueba rápida dio positivo y por tanto se le realizó una PCR que resultó positiva el día de ayer aún cuando está asintomática recuerden que el presidente Maduro dio la orden de que todas y todos los pacientes infectados por COVID-19 deben estar ingresados en un centro de salud para poder cuidarlos bien para poder estar pendiente de que no aparezcan síntomas que compliquen la situación y para aislarlos del resto de las personas e impedir así que haya un aumento de la transmisibilidad del virus. En el quinto caso es una mujer de 34 años laboratorista en un centro de salud en el municipio de Casacoima que igual se le hizo la prueba rápida resultando positiva el 19 de mayo fíjense aquellos que se la pasan denigrando y despotricando de las pruebas rápidas que son además pruebas rápidas de mucha calidad son pruebas rápidas con una alta sensibilidad como la prueba rápida que hemos hecho por cientos de miles nos ha permitido cuidar al personal de salud pero también nos ha permitido atender junto con la encuesta que se hace a través del sistema patria al 100% de la población venezolana porque casi el 100% ha sido abordada más de 20 millones han contestado la encuesta del sistema patria en varias oportunidades hemos ido casa por casa a casi 300 mil viviendas así que junto con las pruebas rápidas conforman una cobertura de todo el universo de Venezuela esta persona dio positiva a la PCR también el día 21 de mayo está asintomática y fue ingresada en un hospital centinero estos son los 5 casos de casa coima atención del tamacuro atención personal de salud de epidemiólogos del estado del tamacuro y afortunadamente la gobernadora del estado del tamacuro es una doctora es una médica de una amplísima experiencia como profesional de la salud pero bien pendiente liceta de esta situación que estamos presentando el día de hoy el sexto caso es un hombre de 34 años pero nos vamos ahora al estado de Mérida en el municipio libertador del estado de Mérida es un foco que prende y se apaga a pesar de que afortunadamente no ha explotado en Mérida hemos tenido varios casos es enfermero otra persona que cumple actividades de prestación de servicios de salud que por no cumplir por no atender los protocolos establecidos pues resultó infectados por COVID-19 la PCR resultó positiva el 21 de mayo y aun cuando está asintomático ha sido ingresado en el CDI Centinela luego tenemos en el estado Miranda una mujer de 31 años del municipio de Baruta Santa Cruz del Este otro caso de ese pequeño foco de Santa Cruz del Este atención Santa Cruz atención municipio de Baruta no se termina de apagar el foco del municipio Baruta esta persona es nutricionista y puede haber tenido contacto con algunos de los casos positivos de esa localidad de Santa Cruz del Este se hizo barrimos junto con el gobernador Héctor Rodríguez nuestra misión médica cubana hemos barrido casi toda la zona del municipio Baruta resultó positiva para prueba rápida el 17 de mayo fue aislada para evitar que hubiera mayor transmisión del virus y se le realizó prueba rápida que dio prueba PCR perdón que dio positiva el 21 de mayo luego tenemos el caso de un niño de 3 años estamos muy pendientes de este bebé del municipio Morán del estado Lara tiene algunos antecedentes de enfermedad previa por lo cual debemos estar mucho más pendiente de él y aparentemente no tenemos la razón de la infección por COVID y estamos estudiando muy atentamente este caso el 14 de mayo se le realizó prueba rápida positiva se aisló se ingresó y se inició tratamiento la PCR dio positiva el 21 de mayo está con algunos síntomas y estamos muy pendientes de él está ingresado en un hospital centinela tenemos un equipo de pediatras de altísimo nivel bien pendientes de la atención de este bebé yo les había hablado de que los casos de contacto con viajeros internacionales estamos refiriendo a son casos importados porque si no estuviéramos estableciendo esos cordones sanitarios en nuestra frontera en Apure en Bolívar en Táchira en Zulia en Amazonas pues no hubiera necesidad de este personal que está trabajando y está atendiendo a la gente que llega por la frontera pero tienen que cumplir los protocolos de prevención porque no es posible miren tenemos el de los 10 casos de contacto con viajeros internacionales o 10 casos de contacto con las personas que están en los Paxi 6 funcionarios del Estado Bolívar del destacamento de policía policía de Santa Elena de Guayrén se suman a los otros 14 que presentamos en días anteriores 6 policías de Santa Elena de Guayrén y 4 colaboradores del Paxi del Estado Lara algunos son recreadores otros son personal de salud personal de seguridad se acuerdan que hubo un vuelo que vino directo desde Ecuador hasta Barquisimeto y cuando fueron atendidas estas personas que venían de Ecuador que tienen una curva de contagios pero exorbitante desorbitada también porque no se está no se está atendiendo adecuadamente entonces estas personas resultaron infectadas queremos hacerle un llamado un nuevo llamado por favor a todo el personal de salud a todo el personal de seguridad a todas las personas que están atendiendo a los con nacionales que regresan de Brasil de Colombia de Chile de Perú de Ecuador consideren que todos los que llegan pueden llegar con una infección por COVID-19 porque la proporción es muchísimo mayor a la transmisión comunitaria que estamos viendo actualmente en el resto de Venezuela entonces cuídense asuman que están frente a un paciente con COVID-19 atiendan los protocolos usen el tapabocas hemos visto videos porque también estamos registrando videos en todos estos cordones sanitarios de personal de salud que no está usando el tapabocas que no está usando los correspondientes y reglamentarios guantes que no está usando los trajes que fueron dispuestos y fueron distribuidos para toma de muestra de estos pacientes y la atención de estos pacientes por ejemplo uno de los de los diez que están por por contacto con Viajero Internacional es un recreador que está bueno cuidando que los niños tengan momentos de solaz y de recreación allí en los cordones sanitarios pero evidentemente no se cuidó porque no hay razón para que un recreador pues resulte infectado por COVID-19 así que en resumen a la fecha de hoy contando todos los casos importados y por y de contacto con Viajero 944 casos tenemos 262 pacientes recuperados el 27,8% y 672 casos activos los 672 casos activos están hospitalizados todos ellos 331 en hospitales 325 en centros de diagnósticos integrales más del 98% en en centros públicos de salud y 16 personas están ingresadas en clínicas privadas lamentablemente 10 venezolanos o venezolanas fallecieron por infección por COVID-19 pero dentro de lo doloroso de esta noticia hay algo muy importante y es que desde el 19 de abril no hemos tenido nuevos fallecimientos por COVID-19 ha pasado más de un mes sin nuevos fallecimientos y eso es una señal muy importante de el control que ha establecido Venezuela para el control de la pandemia aquí solamente quería mostrarles de esta lámina como los casos de mayo se refieren principalmente a casos importados esto es la curva de Brasil la curva de Colombia la curva de Ecuador la curva de Chile que bueno que impacta sobre la frontera de Venezuela y es por eso que la estamos atendiendo de manera especial la condición actual de los pacientes tenemos 564 pacientes sin síntomas actualmente 101 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda leve tenemos 5 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda moderada y estamos muy pendientes de 2 pacientes que están en unidades de cuidados intensivos porque presentan una insuficiencia respiratoria muy grave y porque presentan complicaciones graves derivadas del virus la distribución por sexo se mantiene igual mayor proporción en el caso de masculino que de femenino 513 hombres 431 mujeres en cuanto a la aplicación de pruebas en Venezuela hasta la fecha hemos practicado 735 mil 426 pruebas diagnósticas para COVID-19 24 mil 514 12 pruebas por millón de habitantes somos el país repito del continente de América Latina de Sudamérica seguro pero de América Latina y del Caribe que más pruebas por millón de habitantes realiza pero hay algo más estas 735 mil 426 pruebas sean pruebas rápidas o sean pruebas moleculares las llamadas PCR se realizan de manera completamente gratuita en Chile por ejemplo una PCR cuesta 80 dólares en Colombia una PCR cuesta 60 70 dólares en Brasil Bolsonaro dice que la gente no tiene por qué hacerse pruebas diagnósticas de COVID-19 y por eso el desastre la tragedia que está ocurriendo en Brasil sobre todo en el norte de Brasil así que no solamente somos el país del continente de América Latina que más pruebas hace sino que son completamente gratuitas multipliquen esto por 80 dólares y eso les va a dar un número aproximado de lo que significa una atención de salud basada en la solidaridad basada en la gratuidad basada en la atención de todas y todos por un sistema nacional público de salud así que hay que tener muchísimo cuidado repito es un mensaje para nuestro personal que está en los distintos pases en Bolívar en Amazonas en Táchira en Apure en Zulia a que sean mucho más cuidadosos de lo que hemos sido hasta ahora en la atención de los con nacionales que están llegando desde la frontera para este fin de semana el presidente Maduro ha decidido mantener la figura de la flexibilización de la cuarentena ya la comisión presidencial viene preparando escenarios que se le van a presentar al país sobre cómo sería este proceso de las distintas fases de flexibilización de la cuarentena pero por lo pronto vamos a repetir lo que en un principio fue un experimento pero que ha dado muy buenos resultados porque la gente ha cumplido con atender los criterios de esta flexibilización así como se estableció que en horario de la mañana nuestras abuelas y nuestros abuelos el sábado y el domingo podrán salir para estirar las piernas en un perímetro de un kilómetro alrededor de la vivienda y todos aquellos menores de 16 años acompañados de sus correspondientes representantes hasta 14 años con su representante de 14 a 16 pueden salir solos también para jugar no jugar en zonas prácticas de deporte que sean deporte colectivo no utilizar los aparatos de deporte de los gimnasios al aire libre ni los aparatos de los parques infantiles no se pueden utilizar hemos visto y a veces incluso en nuestras televisoras del estado presentamos niños lanzándose por toboganes eso no está bien no deben utilizarse los aparatos de los parques infantiles ni los gimnasios establecidos al aire libre se puede caminar se puede trotar se puede mantener la distancia de dos o más metros entre personas que no pertenezcan a la misma familia pero vamos a mantener la flexibilización de la cuarentena en estos dos días sábado y domingo en la mañana salen nuestros abuelos y en las tardes salen los niños niñas y adolescentes hasta los 16 años completamente obligatorio el uso del tapabocas muy importante las medidas de higiene después de que haya tomado su paseo por la flexibilización y regrese a su casa por favor quitarse los zapatos lavarse muy bien las manos con agua y jabón y estar muy pendiente de todas las normas que hasta ahora hemos venido practicando con notable éxito hay que decirlo todo hay que decirlo tenemos desafíos tenemos riesgos no hemos ganado la batalla pero es Venezuela un país ejemplo para el mundo de cómo se ha atendido la pandemia por COVID-19 muchísimas gracias a todas y a todos